A mí me ha tocado estar en estas fechas, he dormido en madera, 10 bajo cero, y estaba haciendo calor, sí. ¿Sabes qué nos pasó allá? De que estaba 10 bajo cero, estábamos ahí en un hotel, en madera, y al día siguiente vamos a seguir la gira. Y arrancó la camioneta, pero como a los cinco kilómetros tronó, porque era mucho el frío y no había autocongelantes, o sea, no tenía un sistema de autocongelantes. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros del trópico, pues. O sea, no, ahora ya todos los carros traen este mecanismo. Y me acuerdo que tuvimos que usar una grúa y seguimos la gira, pero ahí en madera. Entonces, toda esa zona, hay mucho frío ahora, todo lo que es Durango, Chihuahua, desde luego Nuevo León, es una zona que está afectada.